¡Hola amigos de Plan B! Bueno, acá yendo a la costa y deseándoles un muy buen año esperando que este año esté lleno de posibilidades y que podamos hacer Plan B3 eso depende no solo de nosotros sino también de ustedes de que puedan donar quedan muy poquitos días ya y bueno, ojalá que que exista Plan B3 ya está escrita así que solo falta la tarasca ¡Chau!